Ay mi vida, con cariño para ti Era tan fácil olvidarte, al menos eso pensaba yo Después de todo, que tanto eras tú para mí, eso pensé Y me marché para la ciudad pensando, que todo iba a ser como en la tele Donde se vengan los chicos besando, bellas mujeres Y en verdad disfrutaba, pero era momentáneo Después me atormentaba, me sentía vacío Por eso voy a regresar a mi pueblo, le pediré que por favor me perdone Le aceptaré como cualquier amigo, sus condiciones Rina y José Aguirre, con cariño Tonto e inmaduro Tonto e inmaduro Yo no me debí alejar, no, no Esta vez me equivoqué, por hacer algo genial Si, si, me supo a salir no a miel, por creerme un tiempo dar He perdido a la mujer, con la que quiero reiniciar De mostrarle otro pensar, pero es que ella no me cree Mi vida, era vida estando ella y ya no tengo Ya no tengo casi vida en mi vida Y aunque hablo no me siento en mi cuerpo Y yo solo sé Que al marcharme nada me yo conocí Solo ella es linda Yo le rogué Que volviera conmigo otra vez Miró mis ojos y respondió Resentida Qué pena Qué pena Me he cansado de esperarte Por esperar falle una condena Yo te condenaré a recordarme No, 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 no Qué pena Uy Con cariño y amor Y siempre con el tiempo Todo acaba en la vida Que lo que nace muere Y que el amor termina Para tenerte aquí piel con piel Y poder demostrar que el amor Ya nacido en mi pecho por ti Cada día crece más Un amor que me invade la vida Un amor que por poco calcina mi piel Un amor de los que nunca se olvida Eres tú No te olvidaré No te olvidaré Porque estás metido en mí No te olvidaré No te olvido mi amor No te olvidaré No te olvidaré Porque estás metido en mí Porque estás metido en mí No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré Rubén Castellano Ufa Aunque muy poco te conozca Definitivamente veo en ti Lo que hace tanto pero tanto tiempo Me faltaba a mí Y no aguanto más Todas las ganas que te tengo ya no más Yo sé que también quieres Ven y dilo ya Una caprichosa y linda como tú Tanto tiempo era un caballón Una caprichosa igual y tica a ti Hasta tanto rato me faltaba Ay La que me mueve el piso Cómo me lo estás moviendo Una que me mueve el piso Cómo tú que me estás viendo Ay mi vida No imaginas Cómo duele ver en ti la indiferencia Y se nota que lo haces a conciencia Cómo duele amor saber que te perdí Lástima Y más Que yo no pueda ser feliz contigo No, 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 no te olvido Aunque ya no me quieras Me quedan recuerdos De nuestro amor Sé que vas a extrañarme Yo lo estoy haciendo Ay, qué dolor Tú tan libre en tu mundo Yo en el mío preso Ay, qué dolor El invierno pasado La lluvia mojaba a la gente Los semáforos inteligentes Controlaban solos la ciudad Mientras tanto viajaba contigo Procurándote cosas Como hacerte una choza en la costa Y dejar a tu antojo la mar El invierno pasado Pasaron mil cosas hermosas Mi guitarra escuchaba las olas Mientras tú te mojabas el pelo Y creí de un anciano hechicero Que por siempre dormirías Solo junto a mí Yo ya no sé ¿Qué voy a hacer si todo está? ¿Qué voy a hacer? Levantaré la soledad ¿Por qué no vuelves a intentar? Tal vez me puedas adorar La lluvia ya no caerá La lluvia ya no caerá Mi vida nunca será igual Quiero mirarte un día llegar Sin que te vuelvas a marchar La lluvia ya no caerá No te vuelvas a marchar Lluves negras El cielo me ha mandado solo lluvia El cielo me ha mandado solo lluvia, lluvia Para que me enamore de la luna Porque la mujer que amo Con otro se va a casar No la besaré jamás El amor sincero por el pasajero El amor que vale Por el de la calle Por andar de loco Yo casi te pierdo Pero me arrepiento Voy a conquistarte Por eso traigo cuatro rosas en mis manos Una por cada tristeza que te he causado Perdona por ocultarte cosas que eran importantes Perdóname, no puedo creer que no podría olvidarte Solo a ti, solo a ti Te verán de la mano de este hombre enamorado Solo a ti, solo a ti Quiero serte fiel hasta con el pensamiento Solo a ti, solo a ti Te debo el olvido de mi triste pasado Solo a ti, solo a ti Quiero llevarte a la iglesia y jurarte amor eterno Solo a ti, mi amor Por eso voy a regresar a mi pueblo Le pediré que por favor me perdone Qué pena Qué pena Me he cansado de esperarte Por esperar falle una condena Solo a ti, mi amor Te debo el olvido de mi amor